Hola a todas y a todos y bienvenidos a Cinemate Hoy os quiero hablar de una de mis películas favoritas que es Valhalla Rising Le guía el odio Así es como sobrevive Por eso nunca pierde Ahora que has conseguido la libertad ¿Qué piensas hacer con ella? Me vendría bien un buen luchador como tú El formato que me gustaría adoptar hoy es hablaros sin spoilers sobre la película en general y su director Y más adelante analizar con spoilers el significado de todos los simbolismos que vemos en la película Si no la habéis visto no os preocupéis porque en el momento de los spoilers os avisaré Bien pues Valhalla Rising es una película de autor danesa del año 2009 del director Nicolas Vindigrenf Un cineasta muy particular en ocasiones rodeado de polémica Empezó en el cine independiente europeo con sus películas de Pusser en el año 96 Que aunque ya llevaban su sello aún conservaban una narrativa bastante convencional Hasta que en el 2009 rompió moldes con Valhalla Rising Una obra difícil de definir que centra su narrativa en las sensaciones del espectador Creando ambientes, sonidos e imágenes que nos van transportando guiando por los sentidos y no por la racionalidad Creo que este tema ya lo traté en el vídeo del caballero verde Y es que cuando un proyecto de este tipo emerge habrá quien lo considere una maravilla audiovisual Y quien lo tache de sin sentido Y para mí en este caso es una película visionaria y una experiencia sensorial sin igual Es sencilla, introspectiva y magnética La trama nos lleva al siglo X Donde un vikingo es un luchador esclavizado Que es transportado por sus amos en condiciones lamentables con la cabeza encapuchada Y liberado solo de vez en cuando para participar en peleas Es un personaje un poco místico al que le falta un ojo y es completamente mudo Cuando por fin consigue escapar junto a un chaval que iba con los esclavistas Se cruza con unos cristianos que quieren ir a luchar a la tierra santa Entonces él se suma a su travesía un tanto surrealista hacia Jerusalén Y lo mejor de todo esto es que Ojo Tuerto o One Eye Es interpretado por un soberbio Max Mikkelsen El actor danés con el que de vez en cuando os doy la vara porque por aquí nos encanta Echadle si queréis un ojo a nuestro vídeo de su película Otra Ronda Un ojo, ¿lo habéis pillado? Vale ya, esto corta, corta, corta Y digo lo mejor de todo porque no se me ocurre nadie más Quien podría sacar adelante ese papel Mudo, tuerto y con esa fuerza Con su sola presencia llena la pantalla y la rebosa Sin hacer prácticamente nada Sumadle a estos los planos inquietantes del director En los que mezcla brumas de montaña Con extrañas visiones Con múltiples posibles interpretaciones Personajes sencillos en su sequedad y crudeza Y por supuesto una violencia salvaje propia de la época Envuelta en la oscura fotografía de Morten Soborg Y esta violencia se va escalonando Va creciendo poco a poco como una sombra que se va abriendo camino Conduciendo a la locura, al cansancio emocional, a lo surrealista Borrando una frontera clara entre lo que es real y lo que no Dándole un papel primordial y una importancia absoluta a la naturaleza A lo salvaje de este mundo que se ve reflejado en lo salvaje de sus habitantes Y también deja al director pinceladas de mitología para quien quiera interpretar Porque explicar no explica nada Bien, como ya os he dicho es una película imprescindible para mí Que me atrapó y me transportó a su mundo oscuro Y además que me abre nuevas perspectivas cada vez que la vuelvo a ver como toda gran obra Esta película hizo posible que Vindy Krenf hiciera posteriormente películas como Drive O Solo Dios Perdona con Ryan Gosling Y la serie Demasiado Viejo para Morir Joven Con lo que se consagró totalmente en Hollywood Es decir, que es una película que supuso un antes y un después en su estilo cinematográfico Si no la habéis visto aún No sé si os va a gustar Porque es algo muy subjetivo Pero os animaría a que por lo menos lo intentárais para tener una opinión Tengo que decir también que en España no se había estrenado esta película en su día Y por fin llegó a este país el año pasado Con lo que muchos la han podido disfrutar Por fin con ese efecto inmersivo que brinda una gran pantalla Que es lo que esta película se merece Y ahora si os parece bien veremos un poco los simbolismos y significados de esta película Por lo que a partir de ahora habrá Spoilers La película está dividida en 6 capítulos como si de unas escrituras se tratará Los capítulos son Ira, El Guerrero Mudo, Los Hombres de Dios, Tierra Santa, Infierno y Sacrificio Y la primera frase con la que empieza la película es Al principio solo estaba el hombre y la naturaleza Adelantándonos esa conexión que guiará toda la narración Bien pues a partir de ahí podemos diferenciar como hay una primera parte de la película En la que domina la violencia Y la hostilidad de paisajes nórdicos así en tonos oscuros Que nos sugieren el poder del viejo norte Sin embargo en la segunda parte cuando Ojo Tuerto se libera de la esclavitud Y emprende ese viaje con el niño Se encuentra con esos guerreros cristianos Y suben a un barco que se pierde en la niebla Representando así una transición Una transición hacia un nuevo mundo Una especie de limbo Donde los sueños y las pesadillas que van teniendo son imposibles de diferenciar de la realidad Vamos que se les empieza a ir un poco Te pedimos que envíes el viento para que disipe esta niebla Te pedimos señor Que envíes el viento El viento que nos guía hacia Tu tierra Hacia Tierra Santa Y por último en la parte final Obviamente no llegan a Jerusalén como pensaban Sino que aparecen en América El nuevo mundo Que tendrá otras fuerzas Otros colores Otros dioses Y dará comienzo a una nueva era Creo que para entender mejor todo esto de la transición entre las religiones y el cambio de eras Lo primero que hay que hacer es hablar del personaje de Mads Mikkelsen No tiene nombre Porque esto del ojo tuerto se lo pone el niño por razones evidentes Y no habla Y no es que solo no habla Es que no emite ningún sonido Ni siquiera cuando lucha Y además Tiene unas visiones como en un color así rojo sangre Es un personaje aparentemente guiado por la venganza Que sin embargo va camino a una redención Su visión de la punta de la flecha le permite liberarse de la esclavitud Y al final de la película no se ve nada sorprendido por los nativos Acepta su destino sin lucha Ofreciéndose como un sacrificio Apareciendo luego su rostro en la bruma del cielo Todo esto puede llevarnos a pensar Que One Eye no es nada más ni nada menos Que el dios vikingo Odín, el padre de todos Quien en numerosas ocasiones caminaba por la tierra con apariencia humana Y había sacrificado un ojo para tener sabiduría Además, aunque no dice ni una palabra El niño a lo largo de la historia lo va entendiendo Y otro de los personajes empieza a decir al final que Está hablando, está hablando Aunque no es así, claro Lo que cuadraría con esta teoría Porque como Odín estaría presente como dios en los pensamientos humanos Cuando su rostro aparece en el cielo Podríamos pensar que Odín asciende Vuelve a los salones del Valhalla Que además explicaría el título de la película Pero también puede haber otra interpretación Y es que se va del todo Su tiempo se acaba Y los dioses vikingos deben ceder su lugar A los nuevos dioses del nuevo mundo Y al cristianismo sobre todo Que viene empujando a punta de espada y cruz Llega la colonización Y una nueva era En la que ya los dioses vikingos No van a tener el protagonismo que tenían antaño Todo esto se puede interpretar o no Si nos ponemos a buscar significados Pero también es una película Que se puede disfrutar como un cuadro Una obra inmersiva que no necesita explicación alguna Contadme por favor si os ha gustado este análisis Si habéis interpretado lo mismo que yo O si tenéis otras teorías También si os gusta esta película Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!